Muy diferente. Lynn y Bea están en un café con Flora, la nueva novia de Lynn. Debería irme. Tenía que cuidar al perro de mi vecina al med... ¿Al mediodía? Pero son casi las dos de la tarde. Sí, lo olvidé con... A lo mejor nos vemos más tarde, Lynn. ¡Gracias! Tú tampoco eres responsable. Nunca has tenido un trabajo por más de dos... Porque no me gusta el compromiso. Y además, Flora no tiene ca... Ah, ella todavía vive con sus pa... Tú duermes en el sofá de tu ab... Y se fue sin pa... Lynn, yo siempre pago por ti. Por cierto, olvidé mi billetera otra vez. Lynn se levanta para ir... Lynn, no deberías terminar con Flora. Creo que es perfecta para ti. No, somos muy dif... Más tarde, Lynn y Flora están... Flora, tenemos que... Sí, creo que deberíamos terminar. Creo que deberíamos terminar. Estoy de acuerdo. Ah, sí. Sí, no puedo estar con alguien sin carro ahora. No, no puedo estar con alguien sin carro ahora. No, no puedo estar con alguien sin carro ahora. Sí, sí. No, no he perdido. No puedo estar con alguien sin carro ahora.